Música Creo que es Zabaleta Y Antonio Valencia Porque me conocen Yo creo que es el inicio de la temporada Y este ahora Me gusta jugar mucho con mis hijos Y cuando ya se quedan dormidos Pues jugar un poco en la Playstation Yo creo que futbolísticamente Lo he pasado aquí en el Swansea Y los tiempos que me ha tocado jugar He disfrutado mucho He jugado contra los mejores equipos del mundo Y creo que lo he hecho bien Y eso me ha llenado de satisfacción Con la selección pues te puedo decir que Con Antonio Valencia es un jugador que Que tiene un carácter muy competitivo Tiene una manera de trabajar increíble Y en equipo creo que podrá ser Santi Cazorla Santi Cazorla tiene una calidad increíble Maneja la pierna izquierda y la derecha Como si nada Tiene una técnica extraordinaria Yo creo que con el miedo que voy Me subo a un árbol y el lepardo no me agarra Siempre he dicho que los goles más importantes que he hecho hasta el momento Es uno que hice con la selección cuando clasificamos al Mundial de Brasil Y otro que le dediqué a Cristian Benítez a México Cuando jugaba para el Morelia Es un poco difícil porque la verdad He tenido una relación extraordinaria con todos Pero uno de los que me dio la oportunidad Para poder jugar al fútbol profesional Carlos Torres Garcés, un entrenador ecuatoriano Yo creo que él ha sido uno de los más importantes que he tenido Porque con 17 años se la jugó conmigo